En estos momentos de contradicción, de alerta y de presión por lo que estamos viviendo con nuestro vecino país, Haití, y la construcción de una obra que lleva a intranquilidad y que violenta un pacto existente de más de 94 años entre República Dominicana y Haití, y en medio repetimos de tanta tensión por las medidas que ha anunciado el Estado Dominicano que podría imponer si esta construcción no se paraliza, medidas drásticas, cierre de la frontera, cierre naturalmente de las relaciones, el mercado con Haití, suspensión de visas, paralización de los consulados. En medio de tanta pugna, de tanta tensión entre los dos países, ahora los expertos de la ONU denuncian que en República Dominicana abusamos, que los dominicanos abusan de las haitianas embarazadas. Unas declaraciones torpes, inoportunas, que en nada vienen a refrescar ni a ayudar una situación que está tan tensa entre los dos países. De acuerdo a expertos de la ONU, mujeres haitianas embarazadas o que dieron recientemente a luz, han sufrido intimidaciones, detenciones y deportaciones en República Dominicana. Así lo confirman los expertos de la ONU en un comunicado. Según informes recibidos por estos expertos, varias mujeres en esta situación fueron detenidas durante revisiones médicas por funcionarios de la Dirección General de Migración, que llevaron a cabo redadas en hospitales públicos de Santo Domingo y distintas partes del país. Estas mujeres de nacionalidad haitiana habrían sido deportadas inmediatamente sin oportunidad de apelar a la decisión y otras fueron trasladadas brevemente a centros de detención antes de ser deportadas. No ha existido en el mundo un país más solidario con Haití que República Dominicana. La República Dominicana es el país que más recibe indocumentados y haitianos. Y es el país que más oportunidades les ha facilitado. Desde el punto de vista de la salud pública, la educación y en la mano de obra. Es una acusación injusta y cruel que en nada ayuda a resolver el conflicto que estamos viviendo. Es una torpeza muy cruel y entiendo que si ellos están tan preocupados por las parturientas haitianas, si tanto les molesta, si tanto les afecta, lo correcto es que se las lleven a ellas para sus países. Porque ya tienen a uno harto con tantas críticas. Ya estamos cansados. Y mucho más en este contexto que es tan peligroso y tan tenso. La gente aquí no se imagina lo peligroso de la situación. Porque aquí la gente lo que está es en política, en chavacanería, viendo romo, en lo urbano, en la francachela. Aquí la gente no se imagina la dimensión de la peligrosidad existente. Cuando un Estado, cuando un Estado, por una situación que está saliendo de control, decide cerrar una frontera y decide parar el visado. Y mucho más cuando ese Estado que está construyendo una obra, violentando la norma, violentando un pacto, militariza esa obra. Porque hoy militarizaron eso. Entonces, es injusto y cruel. Estas acusaciones son crueles y torpes. Y repito, si están preocupados que están por los haitianos, lo correcto es que se lo lleven para su casa. Ya estamos cansados de lo mismo, amigas y amigos televidentes.